¿Qué es la técnica de las telas? Porque para que reaccionen estos pigmentos naturales, nosotros necesitamos de la ayuda de algunos componentes para cambiar el pH de nuestra tela, para que reaccionen mejor los pigmentos. Por ejemplo, el sulfato de cobre, el sulfato de hierro o también el acetato de sodio que actúa como revelador. Son distintos materiales que nos ayudan a nosotros para que el pigmento del vegetal se libere más fácil y quede mejor impreso en la tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo preparada una solución con acetato de sodio y agua, con un porcentaje determinado que va a depender de la cantidad de agua que yo utilizo. Y voy a colocar, en este caso, seda natural, que también puede ser seda artificial o también puede ser otro tipo de tejidos como tejidos de lana o algodón. Cada uno va a reaccionar diferente. Lo vamos a dejar sedimentar un poquito. Acá tengo, por ejemplo, preparado telas de restos, trapos de algodón, que lo estoy poniendo en una agua entintada. Ahí sí, en este caso, este es un paso que puede usarse o no. En este caso, sí, estoy utilizando tintas industriales. Nosotros, para que ustedes tengan claro, estamos haciendo una estampación natural. Es decir, no estamos utilizando productos industriales. Pero también sepan que perfectamente con las tintas o con los pigmentos, ustedes esta técnica la pueden hacer. Bien. Y acá tengo una otra solución, que es la solución de sulfato de cobre. En este caso, ya diluido. Donde también voy a poner restos de trapos, de algodón. Bueno. Listo. Ya tengo todos los materiales, por lo menos, para este primer momento. Otra cosa que necesito son guantes. Entonces, por supuesto, tiene mucho que ver cómo liberan los pigmentos después, las hojas. Son, digamos, si yo tengo unas hojas verdes, no quiere decir que van a traspasar su pigmento verde. Seguramente, seguramente un complementario. Eso también los tienen que conocer. Esto forma parte de un curso, ¿no? Conocer las hojas, conocer las telas, conocer los mordientes. ¿Sí? Todo eso se aprende. Son ensayos. Son reacciones químicas que las que estamos nosotros descubriendo. Escurro. Extiendo sobre la mesa mi paño de seda. Acá ya me puedo sacar, por lo menos, un guante para trabajar más cómodamente. El guante lo usé no porque estos sean productos tóxicos. Al contrario, ninguno de estos productos que estoy utilizando son tóxicos. Pero, por las dudas, siempre se recomienda utilizar guantes. Bueno, yo acá tengo mitad, más o menos extendida, de mi seda que voy a estampar. Las hojas que yo recogí de la calle, o corté, cuando puedo cortarlas, porque no pasa ni por la casa de los vecinos y cortar, sino hacer las cosas bien, lo que hice fue pulverizar con leche de soja. Y previamente también la pulvericé con acetato de sodio. Todo esto ayuda, más que nada, a que se desprenda con mayor facilidad los pigmentos de las hojas. Y ahora voy ubicando la composición de hojas. En este caso tengo todas las mismas hojas, que son las hojas de liquidámbar. Pero ustedes tranquilamente pueden utilizar otras hojas como, por ejemplo, hojas de roble, hojas de gravillea, la casuarina. Es otra de los árboles que dejan, digamos, esas parecieran como coníferas, pero no son coníferas. Claro, hay que saber de botánica. Entonces van haciendo una composición a gusto de ustedes. Está buena la superposición, porque a veces una hoja no transmite el pigmento, pero sí sirve como reservorio de fondo. Todo es como el bingo biloba. Todo esto forma parte de ese conocimiento. Ahora bien, yo puedo poner este trapo que estuvo en solución con sulfato de cobre. Lo pongo, por ejemplo, de esta forma. Y tengo este otro trapo que, como no sufrió un proceso de hervor, y aparte se trata de un trapo que, digamos, no va a absorber totalmente este tiñe. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que está tenido acá lo va a traspasar a esta seda con el proceso final. Supongamos que ya tenemos todo preparadito. Ahora sí. Ah, incluso, perdón, podemos arriba de estos trapos volver a poner otras hojas. ¿Sí? Porque estos, de alguna forma, van a trabajar entre la superficie inferior y la superficie superior de hojas. Tapamos la otra mitad. Y ahora, con la ayuda de, por ejemplo, este palo que es un PVC, es un tubo de PVC, y entonces vamos a tratar de aplanar lo máximo posible. Esto, sinceramente, es muy nuevo. El estampado natural se usa muchísimo, sobre todo en Europa, en Norteamérica. Tiene, a ver, un proceso y, obviamente, la paciencia del proceso de fijación que lo vamos a explicar después. Bueno, más o menos aplanado, Vamos a empezar a enrollar esto sobre el tubo de PVC, que tranquilamente puede ser un tubo de hierro oxidado, porque el óxido también se va a estampar sobre la seda. Cuanto mejor, mayor presión yo ejerza durante el enrollado, mejor. Mejor se va a estampar sobre la seda. Fíjense. Este proceso de enrollar. Y ahora, utilizando distintos tipos de hilos, que pueden ser hilos de algodón o hilo de plástico, eso depende de lo que ustedes consigan, lo que vamos a hacer es atar y, a su vez, no solamente atar para sujetar, sino también el hilo va a ser protagonista durante el proceso de fijación. Lo que hacemos ahora es atar muy bien, como si fuera un matambre. Yo acá lo voy a hacer así nomás, básicamente, para que vean. Tiene que estar bien atado. Tiene que estar bien atado, así. Vamos a atar otro extremo. Atamos. Realmente queda muy bonito con el tema de hierros oxidados. El hierro es uno de los pigmentos naturales que nosotros podemos disponer. Y esto va envuelto en papel film. Esto lo que va a hacer es evitar que el agua que voy a necesitar para después fijar los pigmentos entre en contacto con la seda. Ahora, todo esto, nosotros, mientras tanto, hacemos hervir una cacerola con agua. Esto, de alguna forma, con un gancho, lo colgamos sobre una rejilla. O sea, tenemos la olla, la rejilla por arriba, esto va colgado. Mientras tanto, abajo se va generando el vapor durante dos horas, que es lo que va a fijar los pigmentos sobre el soporte textil que hayamos elegido. Una vez pasadas las dos horas, lo sacamos, lo dejamos enfriar y recién lo vamos a, digamos, a quitarle todas esas cosas al segundo o tercer día. Y van a observar, por ejemplo, todos estos resultados, que son tintes naturales, producto de las hojas que yo elegí. Esto con respecto a estampación, pero también la tinción la pueden hacer, como también se puede observar en este trabajo, donde trabajé con tintas industriales y pigmentos industriales, pero también, por ejemplo, con el pigmento de la cebolla, que con una receta y luego de realizarle tamizado de la cáscara de la cebolla que yo utilicé, tengo este tinte que tiñe, pero maravillosamente bien, en 15 minutos obtengo estos resultados. Y bueno, espero que les haya gustado. Son técnicas que vienen y yo lo voy a hacer en mi taller el 27 de junio. Y bueno, ¿qué hay que traer? Los trapos que ustedes quieran tener, ¿sí? Soporte textil que quieren tener. Pero de todos modos, toda esa información la voy a ir transmitiendo por Face, lo van a ver tranquilamente. Así que bueno, los que tengan ganas de divertirse y probar esto que es natural, las espero, los espero. Bienvenidos a todos, cualquiera que quieran venir. Un besito.